¿Cómo funciona un ataque de DOS y cómo protegerse de él? Si alguna vez te has preguntado cómo funciona este tipo de ataque, estás en el lugar correcto. En este video te explicaremos qué es un ataque de DOS o ataque de denegación de servicio, cómo funciona y, lo más importante, cómo puedes protegerte de él. Bienvenidos al canal oficial de Encriptados. Yo soy Daniel Salazar y hoy vamos a conocer un término bastante escuchado dentro del mundo de la ciberseguridad. Los ataques DDoS. Bien, comencemos por definir qué es un ataque DDoS. DDoS significa Denial of Service o denegación de servicio en español. Se trata de un tipo de ataque informático en el que el atacante intenta saturar un servidor con gran cantidad de tráfico. El objetivo es sobrecargar el servidor y hacer que se vuelva inaccesible para los usuarios legítimos. Ahora que sabemos qué es un ataque DDoS, hablemos de cómo funciona. En este tipo de ataque, el atacante utiliza una red de dispositivos infectados para enviar un gran volumen de tráfico al servidor objetivo. Estos dispositivos pueden ser computadoras, teléfonos inteligentes, tabletas o cualquier otro dispositivo que esté conectado a Internet. La red de dispositivos infectados se llama Botnet y es controlada por el atacante. Aquí, el atacante envía comandos a la Botnet para que envíe tráfico al servidor objetivo. Como resultado, el servidor se vuelve inaccesible para los usuarios legítimos y conlleva a pérdidas económicas y muchos problemas para la empresa que es víctima. Ahora que conoces cómo funciona un ataque DDoS, es importante saber cómo protegerse de él. Lo primero es configurar un cortafuegos o firewall. Un cortafuegos es un escudo que se coloca entre el servidor y el tráfico entrante. El cortafuegos puede bloquear el tráfico malicioso y permitir solamente el tráfico legítimo. Como segunda opción, puedes usar un servicio de CDN, Content Delivery Network, que distribuye el tráfico a través de múltiples servidores en diferentes ubicaciones geográficas. Esto ayuda a disminuir la carga en cualquier servidor en particular y puede mitigar este tipo de ataques. Como punto final, es muy importante proteger la información. Por eso, puedes realizar backups y hacer uso de VPNs o productos como los de encriptados, que te van a ayudar a cifrar toda la información y navegar seguro en Internet. En conclusión, los ataques de DDoS pueden ser peligrosos y perjudiciales para los sitios web y las empresas que trabajan en línea. Por eso, es muy importante que estés preparado y tomes medidas para protegerte. Espero que este video te haya sido de utilidad. Si te gustó, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a nuestro canal. Yo soy Daniel Salazar y no olvides que en Encriptados nos tomamos en serio tu privacidad.